Hay que atender la inestabilidad que ha existido porque está en manos del Congreso de los Estados Unidos aprobar de forma transitoria o momentánea, no de forma recurrente, esos fondos que son elementos de justicia ante una condición territorial que nos impida a nosotros otros desarrollos económicos propios. Así que en ese sentido habría que insistir en que esos fondos continúen en lo que entonces adoptamos también otro tipo de medidas que tiene que ver con la prevención. Uno de los temas que yo toco en el programa de gobierno de salud es que nosotros tenemos una población cautiva, particularmente en las escuelas, y que desde temprana edad se pueden ir identificando no solamente lo que es la educación de la salud y ver la educación física como algo interdisciplinario, no solamente es el ejercicio, es también la alimentación adecuada, es también el cuidado de tu salud. No se trata de prohibir las aseguradoras privadas, el que quiera pagar un seguro de salud privado que lo pague. Las aseguradoras privadas podrán dar cobertura a unos servicios que no necesariamente el Plan de Salud Universal, supongamos cirugías estéticas o ese tipo de intervención, pero básicamente sí que el gobierno y el pueblo de Puerto Rico tengan el control de su sistema de salud. Bueno, yo creo que aquí no ha habido gobiernos con voluntad de enfrentarse a la Junta de Control Fiscal. La ley promesa estableció dos cosas esencialmente. Una, un sistema necesario para un procedimiento de quiebra que se le había negado a Puerto Rico a legislar localmente, y otra, la imposición de una Junta que se hiciera cargo básicamente del gobierno y del presupuesto de Puerto Rico y garantizar el pago a los bonistas. Así que el problema de la Junta es un problema político. El Congreso actuó políticamente para imponer una Junta que no era necesaria ni era un requisito para efectos de lo que es el procedimiento de quiebra. Así que yo creo que hay que enfatizar en que ese aspecto de la ley promesa debe eliminarse y mantener la protección con respecto a lo que es la quiebra frente a los acreedores. Hay que evaluar también lo que fue, la manera y forma en que se emitió la deuda en Puerto Rico, porque aquí hubo grupos económicos, hubo grupos de corretaje, hubo también equipos de gobierno de Puerto Rico que hicieron representaciones falsas sobre los recaudos del país, endeudaron al país hasta más de 75 mil millones de dólares, y ahora las actuales y futuras generaciones van a tener que responder por eso. Y yo creo que se debe crear un ente autónomo que lleve a cabo una investigación de cómo llegamos a donde llegamos, porque si no sabemos la verdad como país, vamos a repetir los mismos errores. Mira, yo estoy muy consciente que en las condiciones precarias que se encuentra el país, esto no se va a resolver en un par de años, pero sí estoy con el convencimiento de que desde el principio yo voy a dar los pasos para comenzar a implementar ese tipo de métricas de cumplimiento. Una de las cosas que a mí me impacta mucho, y lo trabajé, y además María de Lourdes Santiago ha estado consistentemente trabajando el tema del programa de niños de educación especial. Departamento de Educación se dedica a combatir a los padres de los niños de educación especial que están pidiendo que se cumpla con la ley y con las determinaciones judiciales. Y para esa faena pagan millones de dólares a bufetes de abogados privados. Entonces ahí te das cuenta que las prioridades están torcidas, en lugar de un sistema de cumplimiento con respecto a lo que es el programa de educación especial, que no se va a dar de un día para otro, pero iniciar el proceso de transición para el pleno cumplimiento. Pero ni eso hacen. Entonces por eso es que yo más allá de decirte, eso es en seis meses, en un año, hay distintos proyectos con distintas dimensiones. Ese de educación especial basta que el primer día yo firme una orden ejecutiva, ordenándole al secretario de Educación, el CS y al Departamento de Justicia, el CS de los pleitos contra los padres de niños de educación especial y ordenar un proceso de transición para el cumplimiento. Eso se puede hacer más rápido y entonces comenzar ese proceso. Habrá otros asuntos que habrá que irlos implementando más en la mancha, pero tengo la voluntad más decidida de que desde el principio voy a estar trabajando para lograrlo en ese ecuatrenio. La función de estos candidatos es lograr una alianza. Así que su participación es indispensable en este proceso, pero no tanto en el proselitismo para evitar las confusiones, ¿verdad? Si el PIB está apoyando a Anaísma Rivera Alacén, pues el que el candidato del PIB esté en campaña activa o esté con una presencia crea una competencia para efectos de la opinión pública. Nosotros hemos sido claros que estas candidaturas son para cumplir con esos abusos antidemocráticos de la ley. Ahora bien, estas personas que se han hecho disponibles, a mi juicio han demostrado un gran desprendimiento y han demostrado el que en todo este proceso nuestra mayor aspiración ha sido poner a Puerto Rico primero. Ese es el caso, por ejemplo, de que yo sea el candidato a la gobernación a Anaísma comisionada residente. Eso va a crear una campaña de voto mixto o por candidatura que puede ser que produzca que ninguna de las dos organizaciones quede inscrita. Eso fue algo que se discutió. Pero la conclusión fue, para nosotros, la oportunidad de ofrecerle a Puerto Rico este cambio es más importante. Así que esa tónica de poner a Puerto Rico primero es la que ha permeado el proceso. Y en el caso de estas candidaturas han sido indispensables para lograr la alianza y, por lo tanto, si no los hubiésemos postulado como nos obliga la ley, nos exponíamos a que nos desertificaran para participar del evento electoral. No tiene que ver con la inscripción. Es que no podíamos estar en la papeleta. Así que hemos tenido que tomar decisiones a base de una ley injusta, pero las personas que se han hecho disponibles son personas de mucho valor. Y soy consciente que el liderato del Partido Popular y del PNP en este proceso han querido que esta alianza no surgiera. Yo no tengo duda que responde a eso. Lo han mostrado encuestas, sondeos. Demuestran que el apoyo y los pasos que hemos dado, el país los ha visto con buenos ojos y ellos ven los días de su control amenazado. Te recuerdo, la pasada campaña, entre el lugar y yo sacamos un 28% de los votos. El gobernador certificado como electo, 33. El del Partido Popular, 32. O sea que la idea de que aquí esta correlación de fuerzas que antes era el dominio de estos dos partidos ha cambiado enormemente. Y yo creo que eso se demuestra en las encuestas de los sondeos y en esa actitud obsesiva del liderato popular y PNP porque sienten una amenaza real. ¡Gracias!